Hola a todos, bueno pues ya estamos aquí en la versión 3.4 y como podemos probar a Alacen pues vamos a probarlo antes de tirarla al gacha a ver si merece la pena, los ataques que tiene y como va ¿vale? Bueno pues vamos a verlo en su misión de prueba y a ver como pega el personaje Vamos a empezar Bueno pues vamos a empezar con un ataque normal, un cargado No está nada, nos vamos a probar la super Vale y ahora vamos a probar aquí a combinar un poquito de efectos Vamos a tirar dos Vamos a combinar un poquito con agua Vamos a probar lo mismo, vamos a probar Antes a combinar Bueno pues estos son de agua, un poquito de eléctrico ¡Fish! ¿Qué hace? ¡Porte de ahí! ¡Oh! ¡Buenos graciosos! ¡Midnight Phantasmagoria! Y ahora una super Y deben de caer todos Así que no está mal Lo que no sé es para qué servirán estas cositas que vean Creo que es para cargar antes o algo, no lo sé Vamos a ver el cargado Ah mira, nos ha quedado un tontillo Vamos a darle Mira, no está mal, está chulo el efecto Vamos a darle un poquito Vamos a darle un poquito Muérete Ven aquí han dos Dieciocho de dos Seamos de los que lo hacemos Que me haces A los dos gorditos ¡Hocía! No le mochó ni cosquillas Ah no, mira ahora sí Me caigo más tarde Me gusta el tipo de ataque que se carga o que hace Vamos a ver Bueno, pues está bien Tampoco lo veo que sea un fuera de serie Pero es un personaje que no pega mal Habría que verlo en la combinación con los demás Y ya jugarlo más atentamente Vale lo que te digo No se ve mal personaje Pero vamos, tampoco es que sea un fuera de serie Bueno, pues dejamos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Venga Hasta luego Creo que solo tengo que rejeclarlos